Muy buenos días, un saludo al misionero Miguel Emudes Marín allá en Monterrey, Nuevo León, México y todos los ministros y hermanos y hermanas reunidos allá y también en toda la República Mexicana y en todas partes que están conectados a través del satélite Amazonas o Internet. Hoy, sábado 15 de abril de este año 2023, es realmente una bendición y privilegio poder enviar estas palabras de saludo y conocer que estamos en este tiempo en el cual Dios cumplirá esa promesa tan gloriosa de darnos ese cuerpo eterno y glorificado que Él prometió para cada uno de sus hijos en este tiempo final. Y además de conocer las promesas, ser parte de ellas es la bendición más grande que ser humano alguno puede tener en este tiempo. O sea, ser los seres humanos en el cual esas promesas Dios las estará cumpliendo. Pueden tomar asiento si están en pie. Miren, en el día de ayer estuvimos hablando sobre lo que es ese misterio de la creación y miren en el mensaje, el misterio de la creación a la luz de la Biblia que fue predicado el 29 de abril del 2007 en Sao Paulo, Brasil, dice nuestro hermano William y Cristo hablando a existencia, todas las cosas vinieron a materializarse y esa es la creación del universo visible y del universo invisible, del mundo visible y del mundo invisible. El misterio de la creación a la luz de la Biblia, vieron lo sencillo que es todo se ha dicho que cuando ocurrió la creación del universo o cuando vino a existencia el universo hubo una explosión gigante, el Big Bang y cuando fueron creados en el reino de Dios 120 creyentes en Cristo el día de Pentecostés hubo un viento recio que estremeció toda la casa. Dios estaba creando, comenzando a crear una nueva raza, 120 y después como 3.000 personas y así ha continuado hasta el tiempo actual. Así que no criticamos que digan que hubo una explosión gigante cuando vino a existencia la creación en muchas ocasiones bajo el ministerio de Jesús encontramos explosiones en una ocasión, y ahora recuerden que el séptimo sello nos dice que es como un cohete que es lanzado en el aire y ahí, ya ustedes saben ese relato allí vean que el séptimo sello que es el cumplimiento de la segunda venida del Señor también tiene sus diferentes explosiones. Ahora miren, dice en muchas ocasiones bajo el ministerio de Jesús encontramos explosiones en una ocasión Jesús dijo al Padre orando en el capítulo 12 verso 27 en adelante de San Juan ya tenía que ir pronto a la cruz y está orando ahora, y él cita allí, ahora recuerden ya estaba pronto para ir a la cruz o sea ya era era un ministerio adoptado ahora miren allí dice ahora está turbada mi alma y que diré Padre sálvame de esta hora más para esto he llegado a esta hora Padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno otros decían un ángel le ha hablado respondió Jesús y dijo no ha venido esta voz por causa mía sino por causa de vosotros ahora vean como el nombre fue glorificado en su primera venida y será glorificado en su segunda venida dice nuestro hermano William cuando Dios habló la gente escuchó un trueno pero Jesús escuchó la voz de Dios en el monte Sinaí cuando Dios hablaba la gente escuchaba truenos y relámpagos veían y relámpagos veían y la trompeta que sonaba extensamente pero Moisés estaba escuchando la voz de Dios recibiendo los mandamientos divinos cuando Dios habló por medio de Cristo el ángel del pacto el verbo para la creación hubo un trueno una explosión le llaman el Big Bang pero fue la voz de Dios hablando para traer existencia la creación y es lo que está Dios haciendo en este tiempo con cada hijo e hija de Dios lo cual va a traer existencia esos cuerpos eternos y glorificados y muchos estarán escuchando truenos y relámpagos y cosas menos la voz de Dios los escogidos estarán escuchando la voz de Dios como la escuchó Moisés y como la escuchó Jesús también ahora miren en el mensaje del Espíritu Santo haciéndose carne en el día postrero predicado el sábado 28 de diciembre del 2002 aquí en Calle Puerto Rico dice y ahora el Espíritu Santo en medio de la iglesia ha sido un misterio muy grande para todo el cristianismo como fue un misterio muy grande para el pueblo hebreo el Espíritu Santo en medio del pueblo hebreo hablando a través de los profetas de Dios pero cuando se hizo carne allí estaba el misterio de Dios siendo revelado al pueblo hebreo a través de carne humana y ahora el Espíritu Santo en medio de la iglesia ha sido un misterio muy grande para todo el cristianismo como fue un misterio muy grande para el pueblo hebreo el Espíritu Santo en medio del pueblo hebreo hablando a través de los profetas de Dios pero cuando se hizo carne allí estaba el misterio de Dios siendo revelado al pueblo hebreo a través de carne humana nuevamente ahí tenemos la promesa del verbo la palabra viniendo en carne humana y en la página 369 del libro de los sellos también dice último párrafo ahora fijémonos en los últimos dos versículos de Apocalipsis 6 o sea lo que sucederá con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros oscurecerán el sol y todas esas cosas a través de ese tiempo luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes que los escondan de la misma palabra de la cual antes se habían burlado porque ahora lo podían venir ver que venía decían escondernos de la ira del cordero él es la palabra ellos se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada y ahora vean dice el hermano William es bajo el ministerio de los dos olivos que la palabra se hace carne viene encarnada donde es que vendrá la palabra encarnada donde es que vendrá el ministerio encarnado ese ministerio de el verbo la palabra en el cual estará en un velo de carne en los ministerios de Moisés y de Elías o sea que la palabra el verbo estará encarnada en el velo de carne que tenga los ministerios de Moisés y de Elías ahora vamos a hacer una pausa aquí un momento y ya que hay un extracto que es de un mensaje que no lo hemos hablado quizás el hermano Miguel en algún momento lo llegó a citar y eso fue en el mensaje la señal para la generación incrédula donde nos dice que fue predicado el 4 de abril del 1999 aquí en calle Puerto Rico dice luego miren ustedes también estará la gran tribulación que será una señal también para los incrédulos de que estarán viviendo o que estarán viviendo en el fin del tiempo o una señal para los incrédulos de que estarán viviendo en el fin del tiempo cuál es la señal una de las señales para los incrédulos de que están viviendo en el fin del tiempo la gran tribulación los juicios divinos sigue diciendo o sea si con las señales proféticas de bendiciones para la iglesia no creen pues creerán con las señales de los juicios divinos cuando estén siendo derramados sobre la tierra y también y aquí va a hablar de otra señal y también habrá otra señal que tendrá que ver con muerte y resurrección que será la señal de la muerte y resurrección de los dos olivos conforme Apocalipsis capítulo 11 verso 3 al 7 y esa señal la verán hasta por la televisión la cual todavía no se ha cumplido pero con esa señal de la cual no se ha cumplido eso lo estoy diciendo yo es un paréntesis sigue diciendo nuestro hermano William pero con esa señal que ellos verán no será para salvación de ellos con esa señal de la resurrección vendrá un terremoto tan grande que morirán miles de personas son unas 7000 que dice que morirán ahí en la ciudad y no se sabe a través del mundo cuántos más morirán si se estremece si estremece al mundo entero como sucedió en la crucifixión de Cristo que hubo un gran terremoto en donde las piedras se abrieron y hubo una resurrección ahora miren como él coloca acá esa muerte de los dos olivos antes de la gran tribulación porque la resurrección ocurrirá como ocurrió allá en la primera venida del hijo del hombre que fue con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario vean que hubo un gran terremoto y dice allí y muchos de los santos salieron que habían dormido pero dice después de la resurrección de él o sea que hay una serie de eventos que tienen que ocurrir primero para poder dar paso a los demás dice en donde las piedras se abrieron y hubo una resurrección vamos a dejar esa señal tranquilita ahí porque esa señal será vista por los incrédulos pero cuando eso suceda recuerden ya estarán los dos olivos adoptados por eso podrá suceder esa resurrección así como Cristo ya adoptado ya estaba adoptado cuando murió y luego pudo resucitar o sea que tiene que ser un ministerio que esté vivo como lo estuvo allí Jesús el cual fue adoptado y luego cuando fue crucificado y murió después de tres días resucitó y eso no se ha cumplido desde el día de Pentecostés hacia acá ningún ser humano ningún mensajero que ha partido Dios se lo ha llevado ha resucitado después de tres días eso se cumple y se cumplirá en el que tenga los ministerios de Moisés y Elías que estará ministrando en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo en la etapa y edad de piedra angular y será la segunda ocasión en que un ministerio profetice que se levantará después de tres días sigue diciendo vamos a dejar esa partecita quietecita ahí ya que eso es para otra etapa vamos a aprovechar bien nuestro tiempo en esta parte de pre adopción vean viendo las señales de este tiempo final reconociéndolas y así estando percibidos y preparados así para ser transformados en este tiempo final ahora seguimos acá hice una pausa ahí para leerles ese extracto y vamos a continuar aquí en el mensaje del Espíritu Santo haciéndose carne en el día postrero dice él está leyendo la página 369 y a mitad de ese extracto que está leyendo dice y ahora vean es bajo el ministerio de los dos olivos que la palabra se hace carne viene encarnada y sigue leyendo del hermano William ahora allí estaba la palabra encarnada ellos se habían mofado grandemente de esos profetas pero ahora había venido la palabra encarnada porque no se arrepintieron no pudieron ya era demasiado tarde dice el hermano William ahora podemos ver aquí esta promesa de la palabra viniendo en carne humana en la página 277 también del libro de los sellos dice el reverendo William Brannan orando dice pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo el jinete del verdadero caballo blanco mientras su espíritu el espíritu del anticristo entre en confrontación con el anticristo y el llame a los suyos dice y ahora dice el hermano William y ahora el misterio es como cuando donde y en quien y ese es el misterio grande para este tiempo final por lo tanto él tiene que tener un mensajero en la tierra y tiene que ser un mensajero dispensacional vean para cumplir esas promesas y esa adopción tiene que tener en la tierra un mensajero y tiene que ser un mensajero dispensacional no puede ser un mensajero de una edad sino de una dispensación sino de una dispensación nueva que tiene que ser abierta y solamente queda una nueva dispensación para un nuevo mensajero dispensacional la dispensación del reino es la única que queda después de la dispensación de la gracia y por consiguiente cada dispensación tiene su mensajero dispensacional por lo tanto se tiene que hacer carne el espíritu santo en un mensajero dispensacional para una nueva dispensación para hacer ese mensajero el mensajero de la dispensación del reino así como se hizo carne el verbo el ángel del pacto en Jesús el mensajero de la sexta dispensación ahora tenemos aquí la promesa de la venida del verbo hecho carne para el día posterero y por consiguiente tiene entonces que haber un profeta dispensacional al cual venga la palabra porque la palabra solamente viene a los profetas de Dios y se hace carne en los profetas en la porción correspondiente a cada tiempo en que Dios envía un profeta ahora miren en el mensaje el futuro hogar hogar del novio celestial y la novia terrenal nos dice algo aquí muy importante en la página 30 dice la página B30 página 30 abajo para pasar a la 31 uno dice muy bien y vendré nuevamente ahora como rey con su reina y los segundos dos mil años que hace él él viene y da su periodo de reposo y escribe el milenio y después la quema y la purifica para los suyos pone a los suyos otra vez en ella y noten no el mundo perfecto este milenio es un tipo del séptimo día entonces viene el juicio del trono blanco y escribe el milenio es igual séptimo día ahora recuerden que la séptimedad de la odisea es la que representa el milenio y representa también la fiesta de los tabernáculos en la cual en el milenio se estará celebrando ahora sigue diciendo y noten no el mundo perfecto este milenio es un tipo del séptimo día entonces viene el juicio del trono blanco vea aún nosotros tenemos juicio estamos aún en el tiempo en el milenio vea en el milenio todavía estamos en en tiempo o sea que se cuenta en tiempo es un día mil años es un elemento de tiempo no confundan eso con la nueva tierra ahora por cuanto no lo es o sea la nueva tierra recuerden que es después del milenio usted pudiera decirme esto yo solo alguien pudiera decirme esto que ahora hermano branan que va a ser ahora se le han agotado todos sus siete que ha de hacer ahora ahora usted es un dispensionalista y dice hermano brana lo cual soy y creo que dios también lo es así que noten se le agotaron los tipos de las dispensaciones porque si va a poner algo más allá de ese séptimo día como va a obtenerlo a dónde va usted ahora él coloca como que se están poniendo a a preguntarle a él o a decirle a él y a refutarle ahora se te acabaron los siete ahora que vas a hacer a la página 31 sigue diciendo muy bien llamaré su atención a algo ven yo no todavía no se me han agotado las dispensaciones tengo aquí otra escritura y ustedes recuerdan que todo eso tiene que ser cumplido cada pizca de ello ven ahora usted dice hermano brana estás tratando de colocar algo más allá de ese séptimo día ese séptimo día el sábado según dios hizo la tierra y trabajó seis días y al reposar el séptimo fue solamente un tipo del tiempo tiempo pero sólo dije que aquí venimos a ser eternos ahora viene y el hermano william y dibujó una piedra angular y las edades y donde dice que pero sólo dije que aquí venimos a ser eternos y dibujó una flecha hacia la piedra angular y escribe el octavo día es igual el primer día regresamos a ser eternos donde es que regresamos a ser eternos en el octavo día o sea que se regresa a eternidad en el octavo día que está representado en el número ocho que es la edad de la piedra angular no en el siete no en la odisea que es la que representa el milenio sigue diciendo así que donde está su tipo ahora está como que le están preguntando el hermano brana así que donde está su tipo ahora usted dijo que era un tipologista por consiguiente usted se le agotaron los tipos ahora no no se me agotaron vamos sólo a enterarnos que no se me agotaron vamos a levítico otra vez en el capítulo 23 de levítico en levítico deseo que noten a donde nos hallamos el domingo pasado o el último esto es lo que me da la idea aquí mismo el capítulo 23 de levítico y el versículo y el versículo 26 ahora recuerden hay siete días festivos la fiesta de las trompetas la fiesta de los tabernáculos la fiesta de la gavilla mesida todo esto hay siete grandes días festivos que solamente eran un tipo de las siete edades de la iglesia y ustedes recuerdan cuántos sábados hubieron entre el uno y el otro ven siete sábados entre pentecostés y las trompetas lo cual eran siete edades de la iglesia y ahí hubieron siete días festivos que representan las siete edades de la iglesia mantengan sus números al corriente y él escribe siete fiestas es igual siete edades levítico veintitrés oiga ahora bien hermano Brana de hecho se le agotó usted tiene sus siete muy bien vamos a tomar la última fiesta la cual era la fiesta de los tabernáculos ahora noten aquí en el versículo treinta y seis siete días de versículo treinta y seis de levítico capítulo veintitrés siete días ofreceréis ofrenda encendida al señor al octavo día al octavo día tendréis santa convocación y el hermano Brana dice viene otro tiempo santo y sigue leyendo de la biblia y en viene otro tiempo santo ahí dibuja una flecha el hermano William y dibuja una piedra angular y las edades y la flecha hacia la piedra angular vean después de ofrecer esa ofrenda encendida al señor al octavo día tendréis santa convocación o sea y ahí el hermano Brana dice viene otro tiempo santo y dibuja hacia la piedra angular una flecha o sea en una edad octava y ofreceréis ofrenda encendida al señor es fiesta ningún trabajo de siervos haréis ahora dice el hermano Brana ahora tenemos un octavo día ahora solamente hay siete días más aquí hablamos de la santa convocación del octavo día combinación noten no trabajen en él que es el octavo día otra vez al primer día claro habla de la eternidad mientras ella rueda a la redonda sin un lugar de parada y él escribe allí el octavo día es igual la eternidad sigue diciendo en la página 32 dice amén lo ven ustedes noten también estaba sobre este octavo día último día la fiesta de los tabernáculos noten después de eso después del último día de fiesta después de la última edad de la iglesia después de todos los últimos siete días sobre la tierra después del milenio viene esta santa convocación y escribe la santa convocación y dibuja la piedra angula y las edades y la senumera del uno al siete y en la octava escribe ocho y escribe allá al otro lado del milenio recuerden esto es la fiesta del tabernáculo de los tabernáculos lugares de recogimiento amén estamos en el milenio la biblia dice edificarán casas las habitarán pero en la nueva tierra él ya se ha ido a preparar y preparó el lugar está construido nosotros no tenemos nada que ver con la construcción de ella amén eternal o sea esa es la nueva jerusalén o yo verdaderamente amo esa palabra vaya una santa convocación el octavo día de lo cual solamente hay siete días entonces en el octavo día lo cual regresa nuevamente al primer día regresa al primer día si el octavo día es una santa convocación noten los siete días solamente tienen que ver con la vieja creación tiempo mundial siete días ese es el milenio el día de reposo y recuerden que la séptima etapa representa el milenio o sea que es un tiempo que entre nosotros los seres humanos todavía Dios lo cuenta como tiempo y recuerden que la dispensación del reino se recorren siete etapas y una octava que ahí es la eternal la eterna según Dios trabajó seis días reposó el séptimo día la iglesia trabaja seis días y escribe seis milenios y reposa al séptimo pero usted aún está en el elemento del tiempo no estoy hablando de lo eterno o sea recuerden mientras estábamos en la séptima etapa en donde nos colocó en el dos mil hasta el dos mil dieciocho dos mil diecinueve estábamos en el elemento de tiempo lo que representaba allí el milenio pero luego había que subir más arriba tendríamos que subir al octavo día en donde tendréis esa santa convocación pero vean ustedes pero ustedes ven no hay tal cosa como ocho días regresas nuevamente al primer día al primer día el sabat el sabat habla de la vieja ley la cual habría de pasar guardar el sábado lo cual pasó o ya he dicho un cambio a otro no pasó solo cambió de una antigua ley del estar cierto día de la semana el capítulo diecinueve de Isaías creo yo el veintiocho diecinueve porque mandamiento tras mandamiento un poquito aquí y un poquito allá guarda lo que es bueno porque es lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo y aquí está reposo vea usted entra en la vida no guardando un día o una sombra Pablo dijo por allá en el capítulo cuatro de Hebreos guardáis los días y las sombras y cosas como esas estoy temeroso de vuestra experiencia vea nosotros no pasamos a ciertos días y disposiciones usted pasa de muerte a vida eterna no días y tiempos pasas a la eternidad esa es la santa conversación mejor dicho convocación dice cambio de forma escribe Girmar William y escribe la santa convocación que es los siete días lo cual pasa o he dicho cambiará hacia otra ocho días tiene que ver con una nueva creación ven no la vieja creación ocho días es nueva creación porque fue en el octavo día que nuestra santidad no considerando los sábados del todo o la fiesta de los tabernáculos y escribe arriba la odisea y escribe abajo en la página treinta y dos abajo escribe octavo día es igual es nueva creación el año del jubileo el año de libertad y escribe también séptimo día es igual el milenio y la séptima edad de la iglesia la séptima fiesta de los tabernáculos y en la página sigo en la página treinta y tres que ahí es donde él escribe donde dice o la fiesta de los tabernáculos escribe la odisea la fiesta de esto la fiesta de pentecostés en el octavo día Jesús se levantó de los muertos para nuestra justificación después del séptimo sábado o siete días las siete edades de la iglesia Jesús se levantó de los muertos octavo día lo cual es una santa convocación ven lo cual es el primer día ven usted de hecho pasó a lo largo del tiempo y cayó en la eternidad nuevamente no guardando días y escribe edades y guardar sábados y escribe séptima edad y lunas nuevas y escribe edades nuevas y cosas como esas más han pasado cambió tu forma no aniquilando no aniquilando gloria más pasó de muerte a vida o lo que la biblia nos enseña pasó de una a otra y él escribe al octavo día la resurrección y escribe también sábado raya séptima edad lunas nuevas nuevas edades muy bien pasó el antiguo Shabbat pasó y escribe séptima edad Jesús se levantó en el octavo día aquel fue un día solemne donde se levantó Jesús en el octavo día no se levantó en la séptima etapa o séptima edad aquel día aquel fue un día solemne santo y no era un día porque día un tiempo o sea día es un tiempo de hecho acabó pasó a la eternidad volvimos directo al primer día de nuevo ven y él escribe cambio de forma la eternidad la eternidad es como un anillo usted no puede encontrar esquina alguna en él no puedes hallar un lugar de parada en un círculo perfecto prosigues y prosigues a mí no me importa cuán lejos usted vaya aún está yendo comienza comienza yendo a la redonda de esta forma va a través del piso va a través de la tierra va más allá de la tierra usted aún está yendo y ella escribe la campana vamos a ver aquí esto es con lo que él habla más abajito vamos a leerlo acá porque dice ahí un espacio en blanco ahí en la grabación y sigue diciendo aquí abajo fue creado pervertido no creado por Satanás y escribe Lucero desaparece cuando prediqué la gran campana dorada desaparece y escribe transformado y toqué una trompeta y toqué una trompeta y ahí es que le escribe la campana dorada la trompeta y cuando el hombre vino a la tierra y cayó un corderito derramó su sangre eso eso hablaba del gran cordero que vendría para derramar su sangre el calvario levantó la cruz eso ató para el antiguo testamento a los que justificó lo buscaron y en esta nueva dispensación a la venida del señor en la nueva tierra la soga de salvación la sangre el poder redimido del cual estoy hablando es a través del mismo sistema que ha redimido ambos al hombre y a la tierra enseguida se levantará a la eternidad nuevamente y el lago de fuego consumirá todo lo que es impío y no predestinado para ello y escribe la eternidad y escribe también la venida del señor la nueva dispensación en la nueva tierra lo ven ustedes noten al octavo día Jesús se levantó para nuestra justificación el rey eterno con el reino eterno para ser bautizado en ello para vida eterna no siete días no hubo nada que ver con ninguno de los días y escribe siete edades está hablando de otro eternal venidero y escribe octavo día ahí encima y al lado escribe octavo día resurrección hablando hablando de un tiempo eternal el mundo del cual estoy hablando va a ser la página 34 y ahora y noten después de cincuenta días o siete sábados desde ahí de nuevo viene otra santa convocación ¿qué pasó? el espíritu santo cayó el día de pentecostés en el séptimo día o mejor dicho el octavo día día ocho cayó en el octavo día que era siete sábados después exactamente después de su resurrección ¿ven? así que será siete veces eso de nuevo te trae de regreso alrededor del primer día de la semana nuevamente y escribe otro pentecostés es igual el año cincuenta ahí está su santa convocación no tiene nada que ver con el asunto literal está más allá de eso es en el reino de Dios y escribe en la iglesia con vida eterna con los predestinados que nunca comenzaron nunca empezaron en ningún día usted no fue salvo en día alguno ahí escribe octavo día santa convocación siempre fuiste salvo Jesús solo viene a redimir eso pero desde el principio fuiste salvo porque para comenzar tenías vida eterna y escribe el reino de Dios y escribe representación porque teníamos representación tenemos representación en Dios una trucha no puede ser un pez aguja o una larva de sapo él puede que esté en la misma agua con él pero desde el principio él era una trucha la red únicamente le atrapó ven pero desde el principio él era eso ahí está ese tres puntos ahora no estamos exautos de dispensaciones de dispensaciones lo estamos estamos en la escritura misma llega después de 50 días vean ocho no puede ser contado como la semana con la semana vean no puede ser contado ocho días en una semana usted no puede hacerlo porque usted empieza a contar y empiezas a domingo como el primer día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y cuando vas otra vez a domingo adiós ¿de dónde está el otro día? no hay otro nombre que tú puedas llamarlo para enumerarlo vuelves al principio vuelves al número uno usted no puede hacerlo porque solamente hay siete días en una semana cuéntelo en cualquier forma que desees ya lo contamos en una de las formas ya para ver que no que no está aparentemente cuéntelo en cualquier forma que desees el domingo es el primer día de la semana ¿ven? cuenta siete y tiene que regresar y empezar otra vez de nuevo cuenta siete y regresa y vuelve otra vez nuevamente vean y entonces vivimos a lo largo de todos estos tiempos aquí pero cuando usted da con el octavo prosigues a la eternidad usted no viene por leyes y rituales y órdenes vienes por predestinación y le escribe en el octavo en el octavo prosigues a eternidad amén ahí está la genuina santa convocación ven y estamos finalizando la séptima edad de la iglesia la edad de la iglesia la edad pentecostal lo ven estamos entrando a la santa convocación estamos en esa eternidad real y genuina donde la iglesia es llamada y escribe sube acá no para alguna estación hacia alguna denominación sino a la eternidad con su rey eterno y escribe el hijo de David no lo tenemos del todo no hay tal cosa como días y cosas y tiempo usted pasó a la eternidad de donde viniste para comenzar estuviste allí o sea estuvimos en la eternidad desde el principio y él escribe al lado leyes rituales y órdenes y también escribe representación con el rey y pasamos a la página 35 dice si tienes vida eterna únicamente hay una forma ese es Dios y tú eres un atributo expresado ven si usted si no lo eres de todos modos no vas a estar allá si no eres un atributo de Dios miren si no eres un atributo de Dios de todos modos no puedes estar allá dice nadie puede venir a mí si no le trajere mi padre ven lo cual pasa todas estas cosas viejas pero estas cosas no pasan así que habla de la eternidad ahora pasamos a la página 58 miren lo que dice aquí de este mismo mensaje dice vamos a ver aquí dice oh vaya ese tiempo no se detiene no estamos en el tiempo después de un tiempo iremos a la eternidad y digo una piedra angular y la flecha hacia la piedra angular oh santo monte ahí habrán calles de oro transparentes casas y parques si quieren leer esto en Apocalipsis 21 y 18 el árbol de la vida estará allí 12 diferentes géneros de fruto en él será producido uno cada mes la gente que coman estas frutas cambiarán su dieta cada mes cada mes como es de únicamente para los vencedores sabían ustedes eso no es para las denominaciones ahora miren como el comer del árbol de la vida allá en el Edén era para ese tiempo en el cual Adán y Eva estaban siendo probados y tenían que vencer para poder comer del árbol de la vida ahora miren en este tiempo final es solamente para los vencedores los que tendrán derecho a comer del árbol de la vida ahora donde es que estará el árbol de la vida en el día octavo no puede estar en la séptima edad o etapa representada en el milenio esto está ya en eternidad que está representado esa nueva Jerusalén la cual después del milenio saldrá del corazón de la tierra y ya se entra a eternidad eso está representado en la edad de la piedra angular el día octavo en donde antes de ocurrir la resurrección y nuestra transformación estaremos siendo convocados a esa santa convocación para comer del árbol de la vida lo cual es solamente para los vencedores y en la página 59 dice vamos a ver aquí otra partecita más que nos habla de eso página 59 dice únicamente los vencedores que vencen a la bestia vencen su marca eso es el catolicismo el protestantismo el denominacionalismo el que vence la bestia su marca la letra de su nombre él tendrá derecho al árbol de la vida entrar por las puertas en donde nada hace abominación jamás puede entrar piensen eso ahora solo un minuto ahora mientras vamos un poquito más lejos el árbol de la vida será únicamente para los vencedores y pasamos un poquito aquí más en la página 62 donde nos dice así que anciano y anciana no se desanimen si usted es una representación aquí arriba en este atributo de Dios el Dios él es Dios si usted tiene si usted está representado aquí no puedes tres puntos estás en lo eternal y si cruzas ese séptimo día hacia el octavo entraste a lo eternal por el bautismo del Espíritu Santo estás incluido ahora vean lo que le escribe aquí al lado dice si cruzas el séptimo día el octavo día estás en lo eternal que seguridad es para los vencedores que están cruzando y que han cruzado hacia el octavo día porque es para los vencedores el comer del árbol de la vida y en vamos a ver si encontramos aquí un escrito en este mismo mensaje en la parte de atrás en donde él escribió vamos a ver aquí rapidito dice hay varios escritos aquí pero vamos a leer uno de ellos donde dice ser parte de la palabra para el día en que vive es estar en la palabra en el mensaje de la hora ahora ya terminando acá el mensaje que estamos leyendo del hermano William el Espíritu Santo haciéndose carne en el día postrero dice ahora para este tiempo final así como Cristo ha estado en medio de su iglesia él dijo que estaría en y con su iglesia hasta el fin del mundo y dijo que el Espíritu Santo estará para siempre para siempre eso es Cristo no en su velo de carne que él tuvo el cual ya está glorificado sino eso es Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia manifestando en cada uno de sus mensajeros y luego en el último mensajero que será un profeta dispensacional ahí él tendrá la manifestación más grande cuando lo adopte para ese tiempo vendrá la apretura pero el Espíritu Santo vendrá en toda su plenitud ahora vean dice que cuando le adopte es que vendrá dice allí ahí él tendrá la manifestación más grande cuando lo adopte para ese tiempo vendrá la apretura pero el Espíritu Santo vendrá en toda su plenitud ¿para qué? para redimirnos y en ahí el mensaje de la 352 del libro de los sellos él escribe cuando dice y el Espíritu Santo vendrá para redimirnos y él escribe para transformarnos para redimirnos o sea para la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados y para nuestra transformación ahí está el propósito para lo cual el Espíritu Santo vendrá manifestado en carne en el día postrero ese es el propósito para lo cual el Espíritu Santo vendrá encarnado en un hombre como fueron las citas que elegimos antes que leyó allí el hermano William del libro de los sellos del hermano Brano la página 256 la página 277 y la página también 269 del libro de los sellos así que grandes bendiciones Dios tiene para todos nosotros en este tiempo final lo cual lo cual todo eso es en el día octavo luego de la séptima etapa luego del séptimo día es en el octavo día en donde estamos comiendo del árbol de la vida estamos comiendo de lo que Adán y Eva tenían que comer cuando pasaran la prueba esa etapa de pre adopción bueno que Dios le bendiga Dios le guarde muchas gracias misionero Miguel sigan siendo estas actividades de ministros y de hermanos y hermanas que también les permite ese estar que sigan siendo de gran bendición y crecimiento espiritual y buen compañerismo los unos a los otros y que Dios siga abriendo el entendimiento de las escrituras para comprender todo el programa completamente que Dios tiene y está realizando en este tiempo final y recuerden vigilen todo porque cuando Dios promete hacer algo grande siempre lo cumple en forma sencilla y comienza en una manera bien pero que bien sencilla así que grandes cosas están ocurriendo en el programa divino y deseo mi petición es que estén todos pronto adoptados para que así puedan comprender lo que aún todavía no han comprendido y les sea abierto más y más las escrituras y así estén preparados para recibir esa gran visita angelical la cual deseamos que ocurra pronto para estar ya con los que han partido y así luego al verlos ser nosotros transformados y de 30 a 40 días y nos luego a la casa de nuestro Padre Celestial a la cena de las bodas del Cordero vean ya cuando ellos vengan ya es para transformarnos a nosotros este es el tiempo de preparación este es el tiempo en el cual cada uno está sentado a la mesa comiendo de ese mano escondido todo es sencillo y es en este tiempo para los vencedores y un sinnúmero de líneas y temas en ese extracto que leímos allí del futuro hogar que podríamos abarcar pero ya tienen como una algo condensado de todo lo que está pasando en este tiempo y la representación que hay en la fiesta de los tabernáculos que es la séptima edad de la odisea lo cual también representa la séptima etapa en donde fuimos colocados para luego escuchar ese llamado de sube acá pero ya hacia ese día octavo que es la edad de la piedra angular y dispensación de reino lo cual en tiempo se culmina al final del milenio y luego se entra a eternidad a ese número ocho así que hay tanta pero que tanta revelación y tanto alimento que Dios nos está dando en este tiempo que lo único que podemos decir es gracias señor porque tú me has predestinado desde antes de la fundación del mundo para poder ver poder recibir poder entender y comprender y ser parte de esos vencedores y miren esas palabras tan hermosas allí que él habló donde él dice vamos a volver a leer esta partecita aquí así que anciano y anciana no se desanimen si usted es una representación aquí arriba y eso es la parte octava en este atributo de Dios si usted está representado aquí estás en lo eternal y si cruzas de ese séptimo día hacia el octavo entraste a lo eternal y ahí es que él escribe si cruzas del séptimo día al octavo día estás en lo eternal si cruzan de la séptima etapa que él nos colocó al octavo se entra y estás en la eternidad en lo eternal por eso esa escritura siempre nos pasa por la mente cuando él dijo en el libro de citas si alguien entrara de lleno este mensaje lo lanzaría directo a la eternidad y eso es lo que Dios está haciendo con sus hijos que han escuchado ese llamado que no han escuchado solamente un ruido un trueno relámpago sino que han escuchado la voz de Dios que les ha dicho sube acá y han subido y ahí es que son colocados en lo eterno en lo eternal el que se queda en la séptima etapa automáticamente no entra a eternidad pero nosotros somos esos vencedores que han entrado a eternidad porque hemos entrado de lleno al mensaje ha sido para mí un privilegio grande poder enviar estas palabras de saludo bajo este tema que le coloqué aquí en el octavo día regresamos a ser eternos que Dios les bendiga y Dios los guarde a todos muchas gracias